Hola y bienvenidos a tu canal de remedios naturales, tips de salud, belleza y para el hogar favorito, Remedios Fácil 24. Los riñones son dos órganos no solo encargados de purificar nuestra sangre, sino que también segregan tres hormonas que juegan un papel importante en nuestra salud, pero estos también sirven de apoyo a otros órganos para que los mismos cumplan sus funciones correctamente, como aumentar la producción de glóbulos rojos, sintetizar la vitamina D y mejorar la presión arterial por nombrar algunos. Pero a pesar de que estos cumplan la función de filtro de nuestro cuerpo, es necesario apoyarlos en su purificación, ya que un aumento de toxinas en ellos puede afectar su funcionamiento, causándonos graves problemas de salud. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Hoy te traemos un remedio natural que te permitirá limpiar y purificar tus riñones, el cual tiene dos ingredientes con excelentes propiedades para cumplir esta función. Y hablamos del cilantro y el perejil. El perejil posee propiedades diuréticas que permiten expulsar a través de la orina todas aquellas toxinas que han sido filtradas por los riñones. Este efecto diurético se debe a dos compuestos presentes, como el apiol y la miristicina. El cilantro, por su parte, también posee propiedades diuréticas, mejora las funciones hepáticas y la digestión, gracias a que es rico en minerales como el potasio, fósforo, magnesio, calcio, cromo, zinc y cobre, al igual que vitaminas A, B, C y K. El consumo de este ingrediente también ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la sangre, cura las úlceras bucales, controla los niveles de azúcar en la sangre gracias a que estimula la función del páncreas, reduce los cólicos menstruales y más. Ya que conocemos algunos beneficios que nos aportan estos ingredientes por separado, veamos cómo se prepara este té que te ayudará a limpiar y purificar tus riñones de forma natural. Ingredientes Media taza de cilantro picado, también vamos a utilizar el tallo. Media taza de perejil picado, y de igual manera vamos a utilizar el tallo. Un litro de agua. ¿Cómo prepararlo? En una olla con el agua, coloca el perejil y el cilantro picado. Llévalo al fuego por 10 minutos y apaga. Tape y deja que la mezcla se enfríe. Cuela la preparación y toma una taza al día. Esto será suficiente para limpiar las toxinas y purificar no solo tus riñones, sino también tu cuerpo. Ahora que conoces todos estos beneficios que aporta este maravilloso té para limpiar tus riñones, ¿qué esperas para tomarlo y mejorar tu salud? En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Ah, y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. ¡Nos vemos en un próximo video!